Nos vamos ahí con Yailin Tekashi y también, pues, por supuesto, Toribio, que es el abogado de Yailin Amaspirar. Y, por supuesto, también nos vamos ahí con Camila, que es la amiga, pues, de Yailin Amaspirar. Sean todos bienvenidos, mi limón. Espero que le guste mi contenido. Si no me has seguido en mi Instagram, Facebook, YouTube, sígame. Donde también le estaré, pues, hablando de los chimesitos y de todo lo que está pasando. Pero, mientras tanto, vamos. Ustedes saben que luego de lo que pasó, que ya los videos están en el canal y todo esto. Con la situación de Yailin Amaspirar y Tekashi, resulta que ustedes saben que Camila, pues, está allá en Miami con Yailin Amaspirar. Y luego de que pasó lo que pasó, pues, no hemos sabido más nada con esta chica, pues, de Camila. Resulta donde han visto mucho comentario de personas, pues, incluso que me han dejado en mi plataforma hablando al respeto. Y dicen que Camila, que no es una buena amiga, que no voy a poner para luego al final, para que ustedes escuchen lo que él dice, pues, Toribio. Mientras tanto, vamos a decirle lo que el comunicado, luego de que no hemos sabido más nada de Camila, pues, Camila puso esto en las redes. Y es así que se lo estaré leyendo. Dice así, escuchen lo que dice Camila. Camila dice, trabajar en las redes sociales implica una exposición inmensa, donde la privacidad queda muy reducida, dejando espacio a opiniones y juicios, pero solo poco conocen lo que pasa detrás de la pantalla. Eso es la realidad, ¿no? ¿Verdad, mi limones? Entonces, también aquí dice también, es lamentable todo lo que ha sucedido en estos últimos días, pero me quedo con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance. Aún así, hay que trabajar, o sea, aún así, trabajo y los compromisos no son, o sea, no se pueden detener los compromisos, y eso tiene la razón ella. Así que seguiré dando lo mejor de mí para ustedes como hasta como lo es, lo es hecho, para que sigamos creciendo como comunidad. Ella, ella sabe, como ha visto mucho comentario de personas diciendo que ella, pues, que no es una buena amiga, que no es esto, como que ella debió de evitar, de ella debió de evitar, sin este azúcar, un edital, ella debió de evitar de que como que ella el himno hiciera eso que hizo, pero mi pregunta es, ¿y qué tan, si quizá lo mejor Camila habló con ella y ella, pues, no se llevó también de Camila? Yo entiendo de que no podemos, pues, estar como juzgándola, tan que tú eres la culpable, porque he visto mucho comentario, donde también le voy a poner para que sea usted que escuche lo que dice, pues, André Toribio. Vamos a poner este video. No, eso es falso, Minero. Sí, Camila está con ya y bien. Claro, también. Todo frío. El único abogado que no corre. Hasta que quede sangre. No se preocupen, todo está en orden. Todo está bien. Ellas están bien. Yo hablo con ella y ella habla conmigo, me llama. Y todo está bien. Entonces, es decir, está en control y está bien. No, no, eso es falso, eso es falso. Qué quitadera ni quitadera. Olvídense de eso. No se lleven de todo lo que dice la red. Nadie va a quitar a nadie. No, allá y yo nunca la voy a dejar sola. La que quede sangre, como que dice el guay. No sé por qué todo el mundo culpa a esa joven, a Camila, pero el tiempo que hemos podido compartir en situaciones difíciles, ella siempre ha sido una persona que ha colaborado y se ha logrado cosas positivas gracias a la valentía de esa joven. Pero la gente opina sin saber y esa es la facultad que le da las redes sociales a todo el mundo. Por eso no importa. Enfóquense en ustedes. Ya ustedes escucharon lo que dice André Toribio, de que realmente la gente, o sea, él dice, parece que le hicieron una pregunta que sí es verdad que han quitado, me imagino que son los calgos, no sé de, ustedes saben que todavía dicen, muchas personas dicen que Yaelin volvió pues con Tecachi, pero yo vi que él dijo, ustedes escucharon también, como que no. Y que él sí, también como que muchas personas piensan que han quitado los calgos. A lo mejor puede ser también que por parte de Tecachi, o Tecachi pues allá en Miami, pues que le ha quitado los calgos, pues a Yaelin Amasviar, donde Toribio dice que no. O sea, ella sí, Camila, Camila sí está bien, como él dice, y también Yaelin, o sea, que ya están juntas y que Camila lo que ha hecho es ayudarla. Pero la persona está diciendo otra cosa. Por eso fue entonces a lo mejor que Camila puso ese comunicado donde dice que está con su conciencia tranquila de que ella sabe de que lo ha hecho todo bien y que realmente de frente a la cámara es otra cosa, pero detrás de cámara es otra. Y ya eso lo vimos, ¿no, verdad? Con la situación de Tecachi y Yaelin Amasviar. Pero no sé qué ustedes piensan, Milimones, al respeto de esto. Ustedes han visto muchos comentarios, sí, que muchas personas están diciendo, Camila es responsable, ella debió, que no es una amiga, que no es esto. Eso solamente saben Yaelin y Camila. Cuando Camila salga a hablar, cuando Yaelin también, ahí mismo. Bueno, pero ¿qué ustedes piensan al respeto de eso, Milimones? También en otro, no vamos ahí también, y va a ser con Masha, Milimones. Masha está en tremenda situación. Y es que Ramón Tolentino salió a hablar y dice, Masha, pues resulta que ella no tiene 20 años, como ella estaba diciendo, sino que tiene 16 años, es menor de edad. Y a eso le van a dar seguimiento. Ramón Tolentino, la red está, y es verdad, con respecto a eso de la Masha, esos videos, miren, ustedes saben que yo hablo al respeto, hay que apoyarla, que esto, con la voz, que esto, pero de verdad, se está pasando. He visto como el mismo Ramón Tolentino estaba diciendo, de que ella y yo misma he visto videos de bajándole el zip a los chicos, y es una falta de respeto, ¿y cómo es posible? Entonces, si es un chico que hace eso, van a decir lo contrario. Ah, no, mira, ¿qué es esto? Entonces, como ella es una mujer, sí lo puede hacer. Y es menor de edad, tiene 16 años, ¿eh? Y entonces ahí, ¿quién tiene que investigar? Pues a su padre. ¿Cómo es posible? Y ya una muchacha, ya en las redes, se está, ustedes saben que Dilon Bambi es mayor de edad. También es, lo confirmaron de que estaban juntos. En que Masha se hizo virar, fue con la situación del embarazo y esto, pero bueno, ahora Milimones está terrible. Ella se puso un nombre y fue un nombre de otra persona, que pienso que le estaré dejando la foto por ahí, para que ustedes vean. El nombre de un chico, cogió la cédula, hicieron a ella utilizar un rucuteo, y esto ha pasado. Bueno, Milimones, eso es. Chimecito, regreso con otro chimecito, y vamos a ver qué pasa. Pero, con respecto de Camila, Milimones, no estén pensando. Yo sé que ella se ha sentido, si es verdad, como ella dice que ella ha ayudado y que ha tratado de dar lo mejor y esto. Y como ustedes vieron que André Toribio también lo dijo, yo me imagino que ella debe de sentirse no bien. Pero ella dice que va a trabajar y va a tratar de dar lo mejor, pues, a su público. Y, por lo tanto, con ese comunicado, pues, que Camila, pues, puso. Bueno, ¿qué ustedes piensan? Respecto de Masha, de esto, de Yaline, vengo con otro video también. Respecto de Yaline, también vengo con otro video con respecto de otros influencers. Y, bueno, vamos a ir con otros artistas, por supuesto, también. Regreso. Si les gusta mi contenido, Milimones, siganme en Facebook, YouTube, y regreso con otro video. Ay, 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 ay.